¡Hola! Bienvenidos de nuevo a tu clase virtual de Lenguaje y Comunicación. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar unas imágenes y a escuchar el sonido con la letra que inicia esta imagen. Estas imágenes se las mandé en su hoja de actividades. Sus papás o ustedes tienen que buscarlas en revistas o en libros. U otra, puede ser que las dibujen en su cuaderno. No es necesario que las impriman, pueden ser dibujadas en el cuaderno. ¿De acuerdo? Estas imágenes son un tambor, un mapa, un tenis, una manzana, dos niños, y dos niñas. Bueno, chicos, una vez que tengamos nuestras imágenes dibujadas en nuestros cuadernos, sigue en este video poniendo atención en las siguientes imágenes que se te mostrarán. Muy bien, muy bien, niños. Escuchen muy bien la inicial con la que inicia cada una de las imágenes. Así, al mismo tiempo, vas a ir escribiendo en las imágenes que tú dibujas en tu cuaderno, la consonante tanto mayúscula como minúscula, y las vas a ir escribiendo en tu cuaderno, así como las vayas descubriendo en el video. Comenzamos. A ver, corazones, ¿qué imagen es esta? Muy bien, esto es una manzana. ¿Con qué consonante inicia manzana? Muy bien, con la consonante m. ¿Con cuál? Muy bien, con la consonante m. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué imagen es esta, chicos? Muy bien, esta imagen es un mapa. ¿Con qué consonante inicia mapa? Muy bien, también mapa inicia con la letra m. Vamos con la siguiente imagen. ¿Con qué consonante inicia tambor? Muy bien, con la letra t. Vamos con la siguiente imagen. ¿Con qué consonante inicia tenis? Muy bien, con la letra t. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a poner atención, ¿cómo se llama esta niña? ¿Cómo se llama esta niña? Mía. 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 ¡Excelente! Se llama Mía. ¿Con qué letra empieza? ¿El nombre de Mía? ¡Correcto! ¿Con la consonante en la letra t. Mía. ¿Con qué consonante inicia suci? ¡Susy! Muy bien, con la consonante s. ¿Con qué consonante inicia pepe? ¡Muy bien! Con la consonante pepe. ¿Con qué consonante inicia Santiago? Muy bien, con la consonante s. Bueno, chicos, tu trabajo debe de quedar de esta manera en tu cuaderno azul. Bueno, chicos, por mi parte sería todo y nos vemos en la actividad de pensamiento matemático. ¡Suscríbete al canal!